Envellecer el cabello por fuera no basta. Por eso, junto con los expertos de CEDAL, desarrollamos el nuevo CEDAL Plus con Pantenol Provitamina B5. Un avance que reúne la tecnología de un dos en uno y el efecto nutritivo de la Provitamina B5, que penetra el cabello, nutriéndolo y fortaleciéndolo, desde la raíz hasta las puntas. Y su uso progresivo lo deja sano y hermoso. CEDAL Plus con Pantenol Provitamina B5. Belleza progresiva para su cabello.